Son unos señores de 90 años. Se lo está viendo aquí. No, ya sé quién es. El mismo de ayer. Tienes que pensar antes las cosas. Pensar. Pensar. Yo soy extranjero y vengo a trabajar. Luego por gente como vos. Por gente como vos. Los ven mal a todos nosotros. Mi madre está enferma. Mi madre está enferma también. Calla, calla, calla. Cuando ya mami, cuando ya mami. Y decir tu madre estás muerto. Ahora te estás muerto. Escucha. Recuerda. Vale, incluyendo el mano. Si va a hacerse. ¿Resp incidents? Es el señor. Es a sangre del señor. Pensar que está aquí. Si, si, si. Y ya venían corriendo de allá.